Que tal, que tal muchachos, buenas noches Que tal profesor, buenas noches Buenas noches master Que tal, que tal, buenas noches Antes que nada, muchas gracias por conectarse en esta noche Ya 29 de diciembre de 2021 Vamos a dar lo que es un repaso Quise hacer esta videoconferencia para dar un repaso De algunos puntos de lo que ya hemos visto recientemente No vamos a abarcar todo lo que ya hemos visto a lo largo de todos estos días Simplemente a lo de los últimos 2, 3 días Que es lo más próximo De cómo se ha movido el mercado Y pues respecto a los últimos movimientos que ha tenido Podemos ver aquí lo que es el par euro dólar Cómo se ha mantenido todavía lo que es en una consolidación Respecto a lo que hemos visto desde finales de noviembre El precio se rehúsa a dar ya sea un movimiento a la alza O de la misma manera brindarnos indicios para creernos Que el precio pudiese llegar a la zona que vimos anteriormente Donde pudiese estarse acercando o llegando Antes de dar un posible movimiento al cista Ahora sí, lo que es el euro ante el dólar Hay muchísima información por ahí De que las bolsas como les he mencionado En Europa han cerrado muy bien Han cerrado de manera muy positiva Y pues es un aliciente Para creer que los pares que están contra el dólar Llámese de manera más puntual el euro y la libra Así como los demás pares pues tengan un repunte en este 2022 También por lo de las tasas de interés Que pudiesen estar aumentándolas en marzo Podríamos tener también lo que es un primer trimestre bajista todavía Es decir que el precio viniese a buscar las zonas Que ya detectamos antes del repunte O que a partir de esta zona pues ya nos dé indicios Que pudiese hacer un movimiento ya estructural a la alza Que a partir de aquí pues ya el precio nos diga Esta va a ser una zona muy importante Lo que ya miramos Esta podría ser una zona muy importante Para definir si el precio viene a buscar nuevos mínimos O si el precio rompe Hace lo que es una especie de retesteo Y continúa ya con lo que es un movimiento estructural a la alza Ya ir por nuevos máximos Posiblemente Aquí vamos a irnos de a poco De a poco Como les he dicho No siempre Tratar de Obtener toda la información posible En base a la información Como les digo Valga la redundancia Que nos dan los gráficos Antes de realizar una entrada Como siempre les digo también A favor de la estructura Vamos a tener una mayor probabilidad De entrar al mercado Con todo lo que hemos visto Para poder nosotros tener entradas Pues más precisas Y más preciosas muchachos Aquí como podemos ver Pues bueno Estamos viendo Estas dos posibilidades Esta estructura O sube o baja Ya lo que hayamos dicho No podría bajar a estas zonas Por lo del anuncio De que podrían La FED subir Lo que son las tasas de interés En marzo Y pues podríamos tener Un primer trimestre bajista Todavía Del euro Ante el dólar Y de las demás divisas Y pues Otra cosa Otra situación Que podría presentarse Es que por estructura Pues ya estaría el precio Haciendo lo que es Estos posibles movimientos A la alza Esto ya es A mediano Largo plazo Vamos a ver lo más reciente Lo que ya miramos En las últimas En las últimas clases Podemos ver como Primeramente el precio Estábamos más o menos Por esta zonita Si mal no recuerdo O por aquí No me acuerdo bien Cuando les comenté Que el precio Podría Bajar a esta zona Que teníamos aquí Ya ustedes ya vieron La información Que Que existe La información Que existe En esta zona Que teníamos delimitada Y pues bueno Fue una Una bonita operación Scalping Que en su momento Pues hubiese dado Al menos unos 25 pips A mí me sacó Como por 9 Este Pips De En break even Yo la tenía Entré aquí Y la tenía más o menos Por aquí A ver si Si Pues como 9 10 pips Aproximadamente Me sacó esta vela Esta vela Fue la que me sacó Pum Me sacó Fue en Nueva York Creo Este movimiento Si a las 16 Horario del broker Fue Nueva York Hizo este movimiento La baja Rompió estos mínimos Y pues ya no le Ya no le busqué En esta zona Posteriormente El precio llegó En Londres A la otra zona Que también Teníamos marcada Podemos ver Como el precio Llegó A esta Zonita Y posteriormente A partir de aquí De 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 la sesión De Londres Empezó a hacer Su movimiento A la alza Ahorita ya vimos A lo que vino aquí Vino a ser la maldad De venir por todos Estos stop loss Vino Rompió Incluso Rompió estos máximos Vino por estos máximos Y a partir de aquí Pues empezó a hacer Un movimiento A la baja Yo aquí tengo Una entrada Ya la otra La cerré Por esta zona Aproximadamente Un poquito más abajo De estos De estos máximos Yo pensé Que incluso Podría Podría regresarse Que podría regresarse Pues ser reparciales La otra entrada Pues la dejé correr Igual aquí tenemos Una entrada en venta Entre más o menos Por aquí Y pues bueno Ahorita tenemos El precio ¿No? Está Entre nuestras dos Zonitas Ya está Ya está En break even Como por 5 o 6 pips Aproximadamente Y pues esta también Ya esta entrada Más o menos Por aquí la tenemos Y pues ya Este Protegida En dado caso De que El precio suba O caiga Pues ya Ya tenemos Estas Posibilidades ¿No? De estar acompañando El precio En alguna de las dos Oportunidades Pero pues también Podría venir A hacer la maldad De que Bueno Primero hiciese Un movimiento Así Perdón Que primero hiciese Un movimiento Más o menos así Venga Me saque Y luego se va Bueno Ahorita pues igual Este Lo más recomendable ¿No? No enfocarse En los gráficos Este Descansar Un poquito Lo que es La mente ¿No? Porque pues bueno En este par Este mes Fue un poquito Estresante Pues por lo que Ya vimos ¿No? Muchísima consolidación Entradas ¿No? Que Uno piensa ¿No? Que ya se podría ir El precio Se regresa Movimientos Muy acelerados Para cazar Stop loss Y posteriormente Darse Darse vuelta Todo eso Pues sí Lo que es En este par Otros pares Como las Los Este Las libras ¿No? Que siguen todavía Con una estructura Alcista Ahorita yo considero Que Que ya deberían Estar Pues Casi casi Cayendo ¿No? Pero pues bueno Ahorita están Por ser cierre de año Pues las manos fuertes Están Retirando Muchísimas Este Contratos Y están Cerrando ellos De forma Tratando de cerrar De forma Positiva Pues Haciendo esos Movimientos Extraños ¿No? No respetando Muchas zonas Haciendo esos Movimientos Extraños Igual que Quino Con esta Consolidación Muy Muy estresante Como les digo Y pues bueno Quedándose Con el dinero Pues de De las masas ¿No? De las masas Ahorita Pues bueno Vamos a A ver Cómo Cómo funciona Cómo Cómo se Mantiene El precio Este En estos Días Y pues bueno Como les menciono A mediano O largo Plazo Podría Ya se Estar Visitando Estas Zonas O Yendo Por La Búsqueda De Los Máximos Ya Que por Estructura Les digo Ya le Estaría Tocando Pero pues Las manos Fuertes Son las Que nos Van A A decir ¿No? Otra cosa Al final Y pues a Nosotros No nos Queda Más Que Buscar Las zonas Donde Ellos Podrían Hacer Sus Movimientos Y pues Nosotros Apalancarnos De esa Posibilidad Y Empezar Entrar Entrar En las Operaciones Desde El inicio O Lo más Cercano Al inicio Del Impulso ¿No? Como ya hemos Visto Anteriormente Con los Ejemplos Este Detectando Las Zonas Donde Las manos Fuertes Como les Menciono Pueden Pueden Generar Lo que son Sus Movimientos Generar Inducir ¿No? A A A Los Vendedores Como podemos Ver aquí ¿No? Tenemos Mínimos Iguales El precio Rompe Y pues Bueno Se queda Con el Dinero De Quienes Vieron Que rompió Estos Mínimos Y podría Estar Yendo Yendo En Ventas El mercado Lo primero Que hizo Fue Romper Luego Rompe Hacia Arriba Y pues Bueno Vamos a Ver Hacia donde Se dirige Al final Este 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 Par Si Si cae O Empieza A tener Ya lo que es Una Estructura Alcista Para lo que es El 2022 Por mi Parte Quiero Darles Las Gracias Primeramente Por la Confianza La Confianza Que Tuvieron Conmigo Por Por esta Oportunidad De De Compartirles Este Conocimiento Y Pues Bueno Pues Por ahí Ya he visto Algunos Algunos Resultados Algunas Capturas Y me da Mucha Alegría La Verdad Me da Mucha Alegría Porque Pues Bueno Están Aplicando Lo Lo Ya sea Poquito O Mucha De Información Que Considero Que Les hemos Compartido Están Aplicándolo Y Eso me Da Mucha Alegría Porque Pues Bueno Ver Sus Resultados Pues Si Me Da Me Me Da Energías Para 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 darme Cuenta Que Bueno Que Cada vez Somos Más Comerciantes Que Tenemos Oportunidad De Generar Beneficios De Forma Verdadera Primeramente Como una Segunda Fuente De De Ingresos Y Posterior Pues Para Que Tengan Ese Objetivo No De De En Dado Caso De Que De Que Sea Su Objetivo Pues Vivir De Este Fabuloso Mundo Del Trading Y Pues Bueno No 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 Sé Si Si Alguien Tendrá Algún Comentario De Fin De Año Yo sé Que Bueno Este Algunos De Ustedes Pues Han Han Aprendido Con Con Otros Mentores De 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 Tengo Un par De Mensajes Que Dicen Que Ya Sabían Algo Pero Pues Bueno Perdón Ya Sabían Algo Pero Pues No Tenían Bien Clara La Idea Y Pues Bueno Yo He Tratado De Compartirles Lo Lo Que El Conocimiento Que Absorbido A lo Lago De Los Años Que He Aplicado Sobre Todo En Estos Últimos Dos Años Y Medio Aproximadamente Dos Años Dos Años Y Medio Y Pues Que Me Ha Funcionado Y Pues Más Que Nada Nuevamente Gracias Por La Por La Confianza Como Les Digo Sé Que Han Estudiado Con Alguien Más Y Pues Bueno Espero Que Esta Información Les Ayude Les Haya Ayudado Y Les Siga Ayudando Para Seguir Generando Beneficios En El Mercado Eso Es Lo Que Lo Que Me Gustaría Que Sucediera Y Que Siguiera Sucediendo Con Ustedes Muchachos Y Pues Bueno Esperemos Y Pues Más Adelante La Comunidad Crezca Un Poquito Más Así Que Muchachos No Se Alguien Que Quisiera Hacer Un Comentario O Decirme Que Que Le Ha Parecido Este Este Curso Pues Bueno Me 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 gustaría Saber Su Su Opinión Ahorita Que Estamos En Este En Esta Última Videoconferencia Del Año Yo Bien Agradecido Con Este Máster La Verdad Como Usted Dice Se Ve De Manera Diferente El Mercado Ya Con La Información Correcta Y Pues Bueno No Se Los Muchachos Pero Yo En Lo Personal Ya No Al Contrario Al Contrario Me Da Mucha Alegría Este José Estar Escuchando Tus Palabras No La Verdad Si Me Da Mucho Gusto Y Esperando Que Los Éxitos Sigan Fluyendo Este 2022 A Todos Y Cada Uno De Ustedes Y Pues Como Ya Les Mencioné También Vamos A Tener Lo Que Es Un Un Canal O Un Grupo Aparte Donde Les Compartan Lo Que Son Los Setups Posibles Para Que Tengan Entradas Ya En Base A Lo Que Ustedes Han Aprendido Ya Nada Más Leen Lo Que Es La Zona Donde Tendríamos Lo Que Es El Setup Y Pues Ya Entran En En El Mercado Va Estar Voy A Estar Tratándoles De Compartir Estas Estas Posibles Zonas Digo Tipo Intradía O Tipo Swing Preferentemente Pues Les Estaré Compartiendo Ya Las Opciones De Más Largo Alcance No Es El Primer Argumento Que He Tomado Pero Si Es El Primero Que Me Ha En Señado A Ver El Mercado Con Otros O No Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Kelly La Verdad Pues Esta Información Te Digo Yo La Considero De Mucho Valor Y Pues Bueno Muchachos Ya No Me Quiero Extender Más Más Que Nada Esto Es Para Agradecerles Para Ver Los Posibles Movimientos Que Va A Tener El Mercado Y En Este Par De Divisas Y Pues Bueno Ya Por Ahí Nos Estaremos Viendo En En El En El Grupo Y Pues Que Sigan Fluyendo Los Éxitos Espero Que Tengan Un Excelente Fin De Año Cuídense Mucho Y Dios Bendice